Tengo miedo, quiero pensar que va a ser bueno Vale, me gusta como se ve, me gusta como se ve Mira la animación está buena, mejor que la pala como decían ahí Pues rápido, eso es importante Vale, matamos a uno El rango si es verdad que no se siente tan alto Es que lo malo es acercarme a la gente ¿Qué? ¿Cómo no lo mató a esa distancia? ¿Qué? ¿Qué estaba ahí mismo? ¿Qué estaba ahí mismo? ¿Cómo no lo mató? ¿Qué? Wey, 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 wey ¿Qué me estás contando? Yo pensé que era joda lo de la distancia Pero flaco, flaco que ni el cuchillo Ataque igual a la chavales Es un ataque diagonal ¿Ven cómo ataca diagonalmente? O sea, lo bueno es que tiene como... ¿Qué? ¿Tampoco? O sea, este mapa tampoco le hace justicia, les digo yo Porque este mapa lo odio para jugar conパ cuerpo a cuerpo O sea, no se puede hacer literalmente nada ¿Saben que para yo poder hacerlo aquí? Es simplemente viniendo a Maka y quedándome aquí Wey, 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 wey Pero es que ¿Dónde está la gente tan bien, coño? Es que andaban bien camperitos los cabrones ¿Dime que te va a matar eso? ¡No! ¿Qué? ¿Qué distancia? ¿Pero qué estaba ahí enfrente? ¿Qué estaba ahí enfrente? No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, en verdad Pero la katana es una esquita de cuchillo Y esto que parece más una esquita de cuchillo No es una esquita de cuchillo Dame paciencia, Jesucristo Para poder utilizar esto Bueno, bueno Es que, es que, ¿sabes? Es que tengo que matar agachado también Lo bueno Es que me doy cuenta De que es un ataque rápido O sea, es la katana como que carga Y luego ataca, igual el cuchillo Igual el bate, carga y ataca Aquí no, esto es como Esto es un solo pepazo ¿Sabes? Este ataque no lo vas a hacer ni con la katana Ni con el bate, es muy complicado Porque ellos tienen el timing este Para que cargue el arma Este no, este es directo Y es rápido, o sea, si se puede utilizar Pero tienes que ir con esa mentalidad Yo no la veo como algo malo La sigo viendo Un poquito mejor que el cuchillo Pero, o sea, la distancia La distancia, si es verdad Que es cero O sea, cero con la distancia O sea, es como un hacha Pero más arco, ¿vale? Más arco Yo te digo, esto que estoy haciendo aquí No lo puedo hacer con cualquier arma Solamente que eso sí Te vas a tener que O sea, vas más rápido Pero te vas a tener que acercar Mucho más rápido A lo contrario El desplazamiento es más rápido O sea, no es más rápido Pero hace que suma un poquito más de rank ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de la distancia de la hacha Por ejemplo, yo me desplazo Voy a desplazar un poquito más lejos Aquí lejos, pero No sé No, así O sea Fijo Está buena Está buena Está buena El hecho también de poder atacar más rápido Porque no es lo mismo el hacha Que el hacha Tú atacas Y tienes que esperar unos segundos Para volver a atacar Atacas Aquí no Aquí es sumamente más rápido que el hacha Es como una combinación entre el hacha y el cuchillo Motivo por el cual el hacha es considerado uno de los mejores armas mili Es por el hitbox de su ataque Si se fijan, es diagonal Abarcando gran parte de la pantalla Haciendo que sea muy fácil de acertar golpes Con la OZ pasa exactamente lo mismo Es un ataque diagonal Lo cual aumenta el hitbox No obstante, el rango de ataque es mucho menor Pero es compensado por su velocidad de movimiento y de ataque En este aspecto es superior a otras armas como la pala La cual puedes notar que su ataque es vertical Haciendo que sea muchísimo más difícil acertar un golpe Ya que entre más horizontal sea un ataque Más fácil será pegarle al enemigo Lo malo de los ataques del bate, la katana o la pala Es que se hace más difícil realizar un slider Que es esa técnica de deslizarse en el suelo y atacar Ya que no son ataques directos Sino que hay un breve lapso de tiempo donde el arma carga antes de atacar ¿Ven como primero alza hacia atrás la katana y luego ataca? Estos pequeños segundos dificultan hacer un ataque con slider A diferencia de la OZ y del hacha Donde son ataques directos que no cargan Lo que facilita el slider y te da muchísima mayor movilidad Siendo las armas prácticamente perfectas Vamos con vos Vamos todos allá Hagamos una obra En una sola maniobra Mira No lo vimos jugar con la OZ en partidas públicas Donde sale un chingo de bots y dices Pua, soy bueno Ya cuando directamente te vas a rank Y sabes que aquí la gente te va a sacar la Mira esa distancia Vale, matamos a este Matamos a este No, tú no Tú ser amigo, ¿vale? Pero banda Pueden agarrarme No sé Yo solo a ti Me voy a sacar Pero me llevo hasta aquí Bueno, no me la llevo porque se la llevo Pero te mostres aquí No, 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 no Es que es buenísima Es buenísima De cerca Uy Me salvé de la terbita Salvado de la muerte Tres veces Ejito Llevamos King King Nos acercamos Tiramos esto Viene por nosotros Y nosotros Salimos ¿Para dónde se fue? No, banda Esto está genial Esto está genial Es que mi equipo me respalda Mi equipo me respalda Pero me acabo de dar cuenta Que no tenemos ningún punto Porque yo estoy tomando esto Como si fuera un Team Deathmatch, cabrón Ahora mismo El top 1 Reído de la vida Es la katana Mi top 2 Va a seguir siendo el hacha Aunque la hayan derfiado Y mi top 3 es la os Al final, banda Es opinión de cada quien ¿Vale? Ustedes pueden decir Que es mala Y es perfectamente aceptable En este caso La os casi duplica La velocidad del hacha Por lo que si fallas El primer golpe Podrás acertar el segundo En muchísimo menos tiempo Evitando que te maten Antes de cargar el segundo ataque Uy, estás muertísimo Muertísimo Vale Al menos nos quedamos Con los 7 puntos de aquí Y ni eso Porque nos los quitan Para colmo Me lo como vivo Juegos de disparos En primera persona Exequia Entendible Usaré la hoja y el hacha Me llevo la última kill Me llevo la última kill Nadie mate Deje que Ya empezamos un pal Terminamos un pal Jajaja Ojito Se viene Amigo Salto aquí ¡Mira esa kill Que me acabo de hacer! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y me matan Ok Bien, bien, bien Cuidado que viene por aquí Bien Segunda aquí Vamos, vamos Panda Que esto se remonta Vamos, vamos Que no me puedo quedar atrás Que no me puedo quedar atrás Uy Creí que me iba a flotar En la jeta Uy, la play La play, la play que me acabo de hacer Pero no me salió al final Me están quemando enfrente, así que sigue enfrente Y mi compañero lo mató, me dieron la asistencia Pero eso no me sirve porque necesito kill Necesito kill Pero por qué te mueves tan rápido, puedes quedarte quito Para poder matarte, salta, salta Gracias Esta es mi partida, vale Esta es la partida que va a llegar A la historia ¿Pueden dejar las kills por favor y gracias? Esta es tan fuerte La vida que se dice La vida que se dice A ver La última kill La última kill que me lleva al camilón Que me lleva al camilón Quítense, 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 quítense Que esta kill es mía Que esta kill es mía, que esta kill es mía Que esta kill es mía Uy, uy, uy ¡Cabrón! Ta noisy, lláles ¡Te lo que va a llegar, lláles O ska se acercase ¡Te lo que va a llegar, lláles Que estağole ¡Ha sancionado! ¡Suscríbete al canal!